¡Qué gran noche la de Maxi de la Cruz! Sí, adoro, qué tipo bárbaro, qué buen artista, amo, me parece un señor regio, un caballero, un hombre del espectáculo, un humorista, muy copado, muy copado, la verdad que es un encanto. Y lo salvaste. Y lo salvé porque creo en él, hay algunas perfumes que son fallidas, pero se nota el esfuerzo, se nota las ganas, se nota la entrega, y eso se valora, al punto de, me encanta, y además los uruguayos que vienen al teatro, me dicen, Moria, cuídamelo Maxi, amamos a los uruguayos, obvio. Se convirtió en un favorito también de la gente acá en Argentina, Maxi. Sí, porque es un tipo como relajado, ¿no? Un tipo que a mí me parece un gran actor. Llega la final. Y esto no se sabe, pues es impredecible, pero yo lo encuentro como uno de los que puede llegar a llegar. Moria, muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes, besos a todos los uruguayos, a mi amiga Yu del Bosque, que la amo, a Petit Nati, a tanta gente que quiero.